Hola, Jandy. ¿Cómo estás? ¿Por qué no me dices que tú estás quesalir con Jandy? Tu familia es no partido con nuestra familia. Los dos no pueden que casarse. Yo no acuerdo con este matrimonio. Pero, mamá, por favor, yo le llamo. No sé cómo decirte esto, pero puede ser de... puede ser de... un pedazo. ¿Qué de mi casas? Por favor, dígame. Nos encontramos con usted. Parece estar mostrando. Sentamos de las primeras etapas de la bucea mía. Necesita un traspán lo antes posible. Por favor, doctor, yo necesito que me vier. No lo pegué, no lo pegué. No lo pegué, no lo pegué. No lo pegué, pero tenemos que encontrar el donante a suelo para usar su dinero. ¿Qué sucede a la madre de Chaikyong? No lo pegué. No es un hyung. No se me alegra. No lo pegué. Lo que me alegra. No me alegra. No lo pegué. Gracias.